Vuelve a atacar a Municipal, ahí va buscando ahora, pero finalmente no podía Villegas Navarra cooperando ahora el jugador Compañucci, vuelve a jugar de taco Compañucci para Pablo Faría, Faría juega con Iconás del Sol y ataca Junín, se mete del Sol, se mete del Sol y ahí va, finalmente Darío Peralta se mete en el área, Peralta, ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Aurinegro! Darío Peralta, Darío Peralta con el número 16 para marcar el tan ansiado segundo tanto de la tarde sobre el final del encuentro 40 minutos de esta complementaria, un taco de la bestia en la mitad de la cancha hizo que Pablo Faría se metiera por la calle izquierda para el velocísimo Nicolás del Sol que completa la jugada y ahí estaba el eléctrico, el Damián Córdoba de Edesa, Darío Peralta para marcar el segundo de la tarde, 40 minutos de este complemento juvenil, ahora sí más tranquilo 40 minutos de este beta 40 minutos de este able